¡Sí, sí, sí! Y después dijeron que no, que es mentira No lo van a rajar ¿Sabes por qué no lo rajan? Porque Alberto Fernández es como una heladera vieja ¿Como una heladera vieja? Sí, porque cuando el motor no funciona es al pedo cambiar el gabinete Los saludamos al señor Rosendo Fraga cuando son las 8 y 22 de la mañana Rosendo, querido, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos Muy bien, Pablo, gracias por llamarme No, por favor, es un gusto grande Rosendo, semana compleja o semanas complejas con esta interna interminable Y con el ministro que sigue ahí en el ojo de la tormenta ¿Qué estás leyendo de esta nueva situación? Bueno, mirá, yo creo que es una tendencia que se acelera mucho Y se intensifica o profundiza Porque casi dos años atrás la presidenta empezó a expresarse con una carta en Facebook Cada cuatro meses, más o menos Y vos hoy estás viendo un discurso con mensaje político importante desde abril Otro enseguida después en Euronas Y seguramente mañana en Fomoso para el tercero Tres discursos de fuerte contenido político Con referencias a la pugna interna Entre otras cosas, ¿no es cierto? En 34 días La diferencia es la aceleración Además, eso es secundado por la roca y tabla Guida por medio, máximo también Entonces, estamos en el momento Más intenso de la pugna interna Y el momento político más difícil para mí El 28 meses de gobierno aterrá El más complicado ahora Porque habrá que también ir definiendo No solo quién manda, sino qué plan se impone Porque acá hay muchas diferencias de criterio En cuanto a cómo gobernar Y en cuanto a cómo instrumentar la economía, ¿no? Bueno, yo creo que Simplificamos el tema Hay un problema urgente que es la inflación Urgente que es la inflación Y frente a eso No aparecen propuestas claras Cuidado Ni dentro del gobierno Ni fuera del gobierno tampoco, ¿no es cierto? No, no Diferente a este problema tan recurrente Históricamente en la Argentina No aparecen hoy Propuestas claras en el país Y dentro del oficialismo Bueno, esto es más grave Es el gobierno Qué difícil esto que plantea, ¿no? Porque uno ha visto En distintos países Siempre citamos el ejemplo de Israel Pero también De los distintos países de América En Brasil Un claro ejemplo Con una inflación tremenda En los 80 En los 90 Uruguay Paraguay Chile Acá no aparece nadie Ni del oficialismo Ni de la oposición Que cuente un plan Para bajar la inflación Como que o no saben O no conviene hablar de ese tema Cuando es el punto principal De preocupación para los argentinos Porque en todas las encuestas De opinión Está primero el tema De la inflación Y el escaso dinero Que la gente cobra Claro Yo diría que nosotros Somos un caso Totalmente excepcional Porque Siempre los países Que sufren Altas inflaciones La más de inflación Como Argentina En el año 89 ¿No es cierto? Bueno Después Hay largos periodos De estabilidad En materia de inflación ¿No es cierto? Porque la inflación Produce un impacto Tan duro En la memoria social Que de ahí Viene Periodos De larga De estabilidad Cosa que en la Argentina No pasa ¿No es cierto? Hay una recurrencia Casi única Yo diría En el tema Y yo ¿Qué es lo que digo? Es que Yo creo que Realmente No hay claridad Hoy en el país Respecto al camino Para solucionar Este tema Rosendo Buen día Soy Mariana Contartesi Y digo Y en este diagnóstico Que hace De que no hay Una señal clara Para Para abrir Soluciones A esta situación De la Argentina Ir por Cambios De ministros Como está pidiendo El kirchnerismo De paladar negro Si se quiere ¿Es suficiente Para dar Alguna señal? Puede ser Para dar Señales Políticas Señales Políticas Pero me parece Que no es suficiente Para dar Soluciones Económicas En este momento Los problemas ¿No es cierto? Entonces Puede ser Una señal Política Lo reconozco Pero no es suficiente Frente al problema Concreto Que hay que Haber Y en cuanto A lo que hoy Es el frente De todos ¿Tiene Tiene arreglo Esto que se ha Roto Tan profundamente En la relación Entre Alberto Y Cristina? Bueno Primero Yo diría Un lugar común En política No es imposible Pero Pero Hoy Parece Muy improbable ¿No es cierto? Porque La política Es una mezcla De razones De pasión La política No se puede No se explica Solo por lógica Solo por razones Se explica también Por Los estados Anímicos De las personas ¿No es cierto? Yo creo Acá es donde Aparece la relación Destinada Y lo que hace De difícil No es imposible La recomposición La última por hoy Rosendo querido ¿Qué estás viendo En Juntos Más allá del tema Milei afuera Macri competitivo Para algunos Para otros no Bullrich y Larreta Que se juntan Por momentos Y dejan de estar juntos Por otros ¿Qué estás viendo por ahí? Bueno Ese es un gasto central De la política En este momento Hay una crisis De algo En el oficialismo Que es obvio Pero hay también Una crisis De algo En la oposición Que también Es clave Transparente Entonces En este momento Difícil Económico En este momento Difícil Político Creo Que Tener Dos coaliciones Conquiste el viajo No ayuda Para nada Qué complicado Qué complicado Hablamos Casi Casi Todos los meses De situaciones Tan Tan reiterativas O agravadas Como vemos ahora Con Con estas internas Brutales Rosendo Te mandamos un abrazo Grande todos aquí Muchas gracias Por atendernos Cuidate El señor Rosendo Fraga Analista político Pasando Por los temas Más importantes De estos días En la Argentina Ocho y larga